Conságranos Señor para nuestra transformación Santificanos en tu palabra, contigo llévanos Puros deseamos estar, como novia ataviada para ti Rapta a tu amada Señor, porque somos parte de ti Con vestidos blancos, puros y limpios en la mesa del Creador Celebraremos esa gran cena de las bodas del Cordero de Dios Entrará la gloria en cuerpos eternos, es lo que Dios nos prometió Como Josué y Caleb, el Jordán cruzaremos, tendremos la transformación Conságranos Señor para nuestra transformación Santificanos en tu palabra, contigo llévanos Puros deseamos estar, como novia ataviada para ti Rapta a tu amada Señor, porque somos parte de ti Con vestidos blancos, puros y limpios en la mesa del Creador Celebraremos esa gran cena de las bodas del Cordero de Dios Entrará la gloria en cuerpos eternos, es lo que Dios nos prometió Como Josué y Caleb, el Jordán cruzaremos, tendremos la transformación Con vestidos blancos en la mesa del Creador Con vestidos blancos, puros y limpios en la mesa del Creador Celebraremos esa gran cena de las bodas del Cordero de Dios Entrará la gloria en cuerpos eternos, es lo que Dios nos prometió Como Josué y Caleb, el Jordán cruzaremos, tendremos la transformación Con vestidos blancos en la mesa del Creador Con vestidos blancos en la mesa del Creador